La madre del chofer del tráiler en el que murieron 53 migrantes asfixiados en las inmediaciones de San Antonio, Texas, dijo que si tuviera a su hijo enfrente, lo agarraría cachetadas. En una entrevista realizada por Univision en Estados Unidos, la señora dijo que no le sorprendería que Homero Zamorano, quien supuestamente conducía el vehículo drogado, se hubiera estado en dichas condiciones, pues fue el que más descarriado le salió. Además, su madre le advirtió que no llevará a su gente donde ella vive porque será su problema y si lo encerraba, no quería que la buscara. Según la familia del chofer, el sujeto algunas veces andaba en Florida y otras en Nueva York, en referencia al tráfico de personas del que se le acusa. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Llanes, informó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas reportó tres detenidos, entre los que se encuentra Homero, quien se hizo pasar como sobreviviente y ahora podría enfrentar cadena perpetua o pena de muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!